Hoy les ofrecemos el cohete de arenita. ¡Abelita! 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 ¡Cielos! ¡Hola, Bob Esponja! ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? ¡Es un super cohete! ¡Bajaré enseguida para mostrártelo! ¡Cielos! ¿Qué vas a hacer con él? ¡Iré a la luna, Bob Esponja! ¿La luna? ¿Te acompaño? Olvídalo, Bob Esponja. No después del incidente que tuviste con mis amigos. Además, no hay espacio suficiente para ti. Yo no ocupo mucho espacio. ¡Cielos! ¡Me puedo quedar aquí! ¡Acogedor! ¡Necesito ese cajón! ¡Bien! ¿Qué tal? ¡Aquí! ¡O aquí! ¡Aquí! ¡Bob Esponja! ¡Esto no es divertido! ¿Ves esto? ¡Esto es ciencia! ¡No tengo tiempo para juegos divertidos y no tengo tiempo para polisones! ¡Bien! ¡Iré en este calabozo! ¡No me importa! ¡Esa es la ventilación, Bob Esponja! ¡También la necesito! ¡Ay! ¡Quiero ir contigo! ¡Me dejas! ¡Me dejas! ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡Puedes ir con el cargamento! ¡Si no te... ¡Sí! ¡A la luna! ¡Luna! ¡Pero esta vez no tocarás nada, ¿de acuerdo? ¡El cielo es una pistola de juguete! ¡Casaremos extraterrestres! ¿Qué dices, tonto? ¡Esto es para recolectar rocas en la luna! Cuando termines de jugar con rocas, puedes usarlo para cazar extraterrestres. ¿Extraterrestres? ¿Estás loco? He estado en la luna y allá no hay extraterrestres. ¡Arenita, arenita, arenita! ¿Cómo puede ser tan ingenua? Hay evidencia a nuestro alrededor. ¿Cómo explicas? ¿La Atlántida? ¿Los remolinos? ¿Las tiendas de ofertas? ¿Y esos círculos que se forman en los campos de algas durante la noche? ¡Ah! ¡Y estamos dentro de uno! Bob Esponja, no sabes nada respecto al espacio sideral. Vete a casa y descansa un poco. Te quiero aquí mañana al amanecer y olvídate de esas historias. ¿Qué quieres, Patricio? ¿Qué quieres, Patricio? ¿No ves que estoy durmiendo? Eh, supe que mañana viajarás a la luna y solo quería darte algo. ¿Un obsequio? ¿Un obsequio? ¡No! ¡Ah, Bob Esponja! ¿El cohete de arenita es a prueba de extraterrestres? No hay extraterrestres. Pregúntale, arenita. Bueno, supongo que no necesitarás este repelente de extraterrestres para tu viaje. ¿Repelente de extraterrestres? Déjame ver eso. Nuevo protector contra extraterrestres. Bien, supongo que tienes razón. Será mejor rociar esas ventanas. Mira lo grande que es, Bob Esponja. Impresionante, ¿verdad? ¡Vamos! Solo rociaremos las ventanas. ¡Cielos! ¿Cómo supones que entraremos? No lo haremos. Solo rociaremos las ventanas. ¡Abrí la puerta, Bob Esponja! ¡Vamos! ¡Qué suerte, Bob Esponja! Esta debe ser la sala de control. Sí, pero no toques nada. ¡Mira! ¡Estoy ganando! ¡Patricio, deja eso! ¡Patricio, por favor! ¡No podemos quedarnos aquí! Este es el gran cohete de arenita. No es un club de... ...elecciones. ¡Ay, gané! ¡Sí! ¡La mayor puntuación! ¡Oye, Patricio! ¿Qué estabas jugando? No lo sé, pero veamos para qué es esto. Patricio, creo que... ¡Me gustan los cohetes! ¡Más, más! ¡No más! De acuerdo, una vez más. Muy bien, suficiente. Vámonos. Me espera. Creo que este es para despegar. Patricio, ¿qué haces? Yo soy el que viajará al espacio. Y sé que el botón que buscas está justo aquí. ¡Escendiste el cohete! Bob Esponja. ¡Ah! 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 Bob Esponja, mira esto ¡Ey! ¡Atravesaste mi mantequilla de maní con tu crema dental! Patricio, ¿qué te parece esto? ¡Ey! ¿Quién sabotea el espectáculo? Creo que aterrizamos ¡Estupendo! A veces ese Bob Esponja es tan tonto como un saco de maní ¡Cielos! Me siento como si estuviera en casa ¡Mira Bob! ¡Es Gary! ¡Ven acá Gary! ¡Gary! Espera, no te acerques a él ¿No te das cuenta de que esto es una trampa? Los extraterrestres están proyectando nuestros recuerdos en el ambiente Tratan de confundirnos Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer Y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Pero no caeré en la trampa! ¡Sí! ¡Lo tienes Bob Esponja! ¡Arenita estará orgullosa! ¡Arenita! ¡Arenita me había olvidado de ella! ¡Asegúrate de cargar tu arma! ¡Observa, Patricia! ¡Es repugnante! ¡Abuela! De cerca es mucho más feo Inicimos el análisis Espera, ¿qué es eso? Creo que voy a vomitar ¡Patricio! ¿Sabes qué cosa es esta? ¿A qué es esto? ¡Oye! ¡Es un huevo! Veamos el embrión ¡Qué melos! ¡Disculpa, mi amigo! ¡Pero quítame esta cosa de encima! ¡Patricio y Bob Esponja! ¡Salgan de mi habitación y devuélvanme mi espectáculo! ¡Está despierto! ¡Capturemos al pequeño impostor! ¡Ah! ¡Alejézame! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo están, amigos? ¿No están un poquito grandes para jugar a los piratas? ¡Esperen! ¡No, no disparen! ¡Muy bien! ¡Dispárenme! ¡Pero no se lleven mi dinero! ¡No queremos tu dinero! ¡Hombre de la luna! ¡Míranos cómo se retuercen! ¡Qué asco! ¡Bien! ¡A cazar extraterrestres! Bob Esponja, ¿qué haces aquí tan tarde? ¡Sea lo que sea! ¡Sea, Bob Esponja! ¡Te aseguro que vas a pagar por todo esto! ¡No! Bob Esponja, creo que tendremos que hacer un segundo viaje. ¡No hay tiempo para eso! ¡Empuja con fuerza! ¡Bob Esponja! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo dejarte solo dos segundos porque de inmediato provocas un caos total! ¿Qué pretendes? ¿Meter en bolsas a todos tus amigos y vecinos para convertirlos en una ración fresca de salchichas ahumadas? ¡Has convertido mi pequeño experimento científico en un desastre! ¡Los dos deberían estar avergonzados! ¡Buen intento! ¡Arenita! O debería decir, señorita extraterrestre. ¿Extraterrestre? ¿De eso se trata todo? ¡Esto no es la luna! ¡Aún estamos en... Esto nos demuestra que no podemos confiar en nadie. ¡No sabía! ¡También eres extraterrestre! ¡Y ni siquiera me lo dijiste! ¡Ni siquiera lo sabía! ¿Ah, sí? Pues ahora te tengo. ¡Oh, pero no me atraparás! ¿Sí? ¿Yo quién me atrape? ¡Me muero para dar la expresión del rostro de Arenita! ¡Arenita! ¡Ya volví! ¡Cielos! ¿Fondo de bikini se ve diferente? ¡Oh, oh! ¡Por la tronja! ¡Los extraterrestres queremos hablar contigo!